¿Cómo anda maestro? Gracias por atendernos, tan tarde, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Llegando de jugar, así que no hay ningún problema. ¿Es que estás jugando un señor, Milton? Sí, 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 un super senior ya es aquí. A esta edad ya, super senior. Milton, ¿cómo está Bolivia con este tema del COVID? ¿Hay restricciones? A ver, nosotros aquí a las 8 de la noche ya no podemos circular más, salvo los que somos esenciales y que trabajamos. Yo lo escucho a ustedes y están jugando a la pelota a las 12 de la noche. ¿No hay muchas restricciones en Bolivia, Milton? No, no, no hay muchas restricciones. Sí, estamos en tanto, creo yo, en tercera ola por lo que vemos las noticias de los infectados o de los contagiados. Y creo que en cualquier momento se toman algunas medidas las autoridades. En el momento estamos trabajando normal, de acuerdo a como estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Milton, ¿los chicos en Bolivia están yendo al colegio en este momento, en forma presencial? No, algunos colegios van presencial, creo que dos veces a la semana, pero la mayoría de los colegios estamos por sumo nomás. ¿Y el año pasado fueron todos por sumo o también hicieron algo presencial? Todos por sumo el año pasado. Todos por sumo el año pasado. Muy bien. Milton, hoy ganó Barcelona de Ecuador, le hizo un lío bárbaro a Santos. ¿Se puede meter en la pelea mañana de Stronger? ¿Le puede hacer lío a Boca o no? Sí, sí que le puede hacer. O sea, el tema de la altura se la aprovecha indudablemente de que se hacen fuertes los equipos de la paz. No es descabellado pensar de que pueda ganar Stronger. Pero también hay otra, hay una realidad del fútbol boliviano. El fútbol boliviano está muy mal. Muchos problemas dirigenciales con el tema de paros, de campeonatos. Un manejo muy malo de parte de la dirigencia y eso hace que realmente estemos estancados. Pero estos problemas que se han ocasionado permanentemente han hecho que el nivel nuestro se pare también, no progrese. Y por ese lado pienso que Boca puede también sorprender en la altura. Además que yo lo he visto jugar a Boca las veces que lo vi jugar en la paz. Y ha jugado muy bien, se hicieron planteamientos muy buenos y sacó resultados, ¿no? Milton, más allá de lo que genera la altura, de Stronger que es el rival de Boca mañana y el rival de este grupo de Boca, de Santos y de Barcelona, ¿es un equipo competitivo? ¿Es un equipo que está a la altura? ¿O solamente, precisamente, la altura es lo que va a potenciar este plantel, Melgar? Sí, la altura. La altura es lo que va a potenciar. ¿La altura? Yo me entendía decir que estamos al nivel de otros países. Porque generalmente en todos los últimos años en Copa Libertadores nos han eliminado en la primera fase. Y bueno, ahora menos todavía con los problemas que hemos tenido de la pandemia y ha sido el país que realmente la diligencia ha sido más abusiva que cualquier otro con el tema de los salarios. Entonces yo creo que la altura es el aliado importantísimo para Stronger, ¿no? Ahora, Melgar, en el llano y mano a mano, ¿la diferencia de Boca con Stronger es, según lo que me cuenta, importante? Sí, sí. No hay ninguna duda. En el llano, seguro de que se va a notar la diferencia. Solo que acá, obviamente, si Stronger es como acostumbran a jugar en la altura, le da un ritmo importante, complica cualquiera, ¿no? Stronger, Bolívar, Oro y Freddy, que juegan en la paz, son equipos que en la paz se hacen impensibles, cuando tienen un ritmo no dejan recuperar al rival y esa es una ventaja que sabemos aprovechar, porque yo las veces que he jugado en la altura, indudablemente cuando he estado bien físicamente, he visto sacar ventaja en ese sentido, ¿no? Estamos hablando con Milton Melgar. ¿Mañana el favorito es Boca, Milton? Sí, yo hablando de jerarquía diría que sí, pero jugando en estas condiciones donde y Stronger se hace fuerte, yo creo que es un partido bastante parejo. O sea que si usted fuese jugador de Boca como lo fue, mañana pone el gancho y firma el empate. Yo creo que cualquier equipo que saca un punto en la altura es un logro, porque es difícil sacar punto en la altura. Yo he jugado muchas veces acá en Bolivia y he subido a jugar a la altura y se complica, se complica bastante. Tiene que ser un desempeño importante de equipo y un planteamiento bastante conservador para poder sorprender. Tener mucho la pelota, bueno, hay muchos factores que uno puede aprovechar, pero no es nada fácil. No es nada fácil ir a ganar a la altura. ¿Sabe Melgar, usted jugó en Boca, jugó en River, y sabe que aquí en la Argentina estamos todo el tiempo comparando a Boca y a River, a River y a Boca, quién juega mejor, quién llega mejor. ¿Quién tiene más chances de ganar? ¿Quién tiene más chances de perder? Yo le quiero preguntar a usted, que está lejos de nosotros en el análisis, desde Bolivia, desde lo futbolístico, ¿a quién se lo ve mejor o a quién se lo respeta más hoy, si a Boca o a River, por el momento futbolístico que va teniendo cada uno? No, el momento futbolístico de River en estos últimos años ha sido su periodo. De eso, yo no tengo ninguna duda, lo he visto jugar a ambos equipos. A Boca le está costando tener un funcionamiento que realmente lo consolide. Boca en los últimos tiempos ha dependido de las individualidades y sin embargo River no tiene un funcionamiento de equipo que supera el nivel. Entonces, pero, obviamente que Boca así, jugando mal, es peligroso en cualquier lado. ¿Se lo respeta más internacionalmente hoy a River que a Boca, Milton? ¿Siente usted? No, no, no. A los dos. A los dos. A veces que han venido aquí, especialmente a Bolivia, respeto siempre va a haber a todos los equipos grandes y más todavía Boca y River. ¿Le hubiese gustado que vaya a Tevez para verlo a Tevez jugar? Claro que sí. A mí, este, un poco me molesta cuando, a veces que no ha estado jugando Tevez, porque yo he considerado que, aún jugando mal, Tevez hace las cosas mejor dentro del caso de cualquier otro, porque tiene la experiencia, la capacidad y Tevez es un jugador que inspira confianza cuando la tiene la pelota. Entonces, me encanta verlo jugar a Tevez. Milton, ¿tiene a su nieto que está jugando acá en Boca usted, no? Es mi sobrino nieto. Ajá. Es hijo de mi sobrino. Sí, está jugando, ya hace, va a ser cuatro años que está en Boca. Y, bueno, ahora está terminando una recuperación de una lesión que tuvo y, pues, yo digo, por suerte se lo tomó en cuenta siempre y ahora está en la última etapa donde creo que va a empezar a jugar nuevamente. Ya en el 2019 empezó a jugar en cuarta y lo hizo muy bien. Pero después tuvo la mala suerte de lesionarse y paró un poco y ahora nuevamente está ya adquiriendo ritmo. Milton, gracias por el tiempo, gracias por la hora, le mandamos un abrazo grande y lo recordamos siempre por aquí, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y un gusto conversar. Que siga muy bien, muchas gracias, ¿eh? Bueno, ahí está Milton Melgar, señores, charlando con nosotros.